Toyota Hilux año 2015, ubicación del carro, ciudad de Ciguatepeque, Comayagua. El carro se encuentra en buenas condiciones, bajo kilometraje, llantas buenas, interiores nítidos, un buen carro de trabajo que se hizo para durar, como dice el dicho si es Toyota pues es Toyota, son carros con una excelente duración, para más información del carro llamar al 33 93 84 78, si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus amigos y familiares, ellos te lo agradecerán, manita arriba, gracias. Chau. Gracias. 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 Gracias.